¡Vamos allá, chicos! ¡A por esas bolas! ¡Vamos allá, chicos! ¡A por esas bolas! ¡Vamos allá, chicos! ¡A por esa bolas! ¡Pero es que hay uno dentro! ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos allá! ¡Ponibol! Buenas comentadas, ¿eh? Vamos a ver esos valientes Y esos valientes A coger esas bolitas Corre, corre, corre ¡Ay, va! ¡Sí, señor! ¡Uy, la vaca está aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! 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 Es que no hay agua ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos al tablero Dos fichas Un tres o un cuatro A la piscina No, no, la piscina siempre Igual no hay en el tablero, ¿eh? Son dos fichas Si habéis sacado Un dos son dos fichas A ver, a ver No podéis abandonar el tablero, ¿eh? Si abandonáis el tablero Volvéis a casa No se puede abandonar el tablero Picha roja Un uno, venga Dos fichas verdes Son tableros No podéis lanzar así rojo Hay que lanzar por encima de los hombros Hacen la foto Que hay que colgarlo en el Facebook Te pasa a ser famosa en Suecia A la piscina A la piscina ¿Es serio tu número ahora? Bueno, vamos a ver El lanzador del lado azul Si habéis sacado Un tres o un cuatro Tienes que irse a la piscina Y el rojo Otra dos fichas en casa Un cuatro Un cuatro Un cuatro Un cuatro Verde al suelo Y el azul Que no se ve A rojos Otra dos Un cuatro Otra dos Un cuatro Y ahora sí Azul Lo verde Lo saco Lo de las Rojos Amarillos Y verdes Ahora vamos Vamos Los verdes Amarillos Amarillos Verdes Amarillos Ya tenemos ahí La siguiente Vaca de la tarde Amarillos Ahora vuelvo a poner agua Y se ha caído No vale meterse en la piscina, los camaraderos tienen que estar fuera y solo meterse en caso de... Un minuto, último minuto de tiempo... ¡Cien! ¡Nueve! Sara, quédate esta camarada de extranjera. ¡Está limpio, está limpio! ¡Fuerte aplauso para todos vosotros que habéis participado! ¡Vamos a resaltar el toro coronado, como ahorita José!